Lo único que tendríamos y que pedimos nosotros es la protocopia del documento de identidad para convertir la edad, principalmente. Una vez aprobada, nosotros le tomamos la carpeta con personal especializado, con el personal docente especializado y lo derivamos al hospital para que los oftalmólogos, que están allí, puedan diagnosticar que la deficiencia visual que ellos tienen es por catarata. A partir de allí, en el mismo hospital les realizan todos los estudios precios. Análisis clínicos, electrocardiogramas, control de riesgo quirúrgico. El electrocardiograma viene acompañado con el informe del profesional cardiólogo. Y cuando es necesario, cuando es necesario, en el mismo quirófano está a disposición aquí del paciente y de todo el servicio un cardiólogo que lo pueda atender en caso de necesidad, en caso de emergencia. Es decir, nosotros hemos hecho en nuestra zona 451 operaciones. Nosotros, digo yo, todo el conjunto, me refiero a todo el conjunto. Se ha hecho, nosotros lo que hacemos es coordinar el proyecto. Para este caso, el dinero que pone la Fundación de Clubes de Leones es para comprar lo que comúnmente denominamos los descartables. En este proyecto no nos alcanza el dinero de estos para comprar todo, por lo cual vamos a tener que repusir, en fin, a la ayuda, a alguna ayuda para poder terminar el proyecto. Porque lo que nos dan no alcanza no alcanza a cumplir el costo de la totalidad de los elementos que hay en falta. Nosotros, antes, antes de realizar, de aprobar la operación, primero se determina el tipo de catarrata que tiene, o si la ceguera es progreso, estimamos la acudeza visual que tiene antes y con posterioridad. Y además de eso, hacemos un seguimiento a los 30 días respecto a la operación, a los 60 días y a los 90 días respecto a la operación.